Palworld es el nuevo juego de supervivencia multijugador PvE y PvP que dice tener todo. Fabricación, construcción y defensa de bases, automatización, domesticación con captura de criaturas y disparos en tercera persona, que podríamos describir como un Pokémon en modo supervivencia con pistolas. Y ya tiene fecha de salida, por lo que no querrás perderte toda la información que traigo en este vídeo antes de hacerte con tu copia de Palworld. Antes de comenzar, si la suma de géneros te hace desconfiar, primero tienes que conocer a la empresa que nos trae el juego. Este juego está desarrollado por una compañía japonesa llamada Pocket Pair, que ha sacado al mercado juegos bastante chulos que cuentan con reseñas mayormente positivas en Steam. Over Dungeon, un roguelike de cartas, tower defense y acción en tiempo real, y Craftopia, un juego de supervivencia y acción combinado con mecánicas de caza, farmeo, hack and slash, construcción de bases, automatización y hasta motos. Vamos, que esta gente sabe combinar distintos géneros para que encajen a la perfección y no tenemos que sospechar de que se vayan a montar un The Day Before. De hecho, en un Preguntas y Respuestas reciente les preguntaron directamente si se iban a marcar uno y respondieron que no, que no son un scam, que su juego es legítimo. Para los que no queráis jugar con amigos, Palworld contará con un modo offline, aunque la esencia del juego, según los desarrolladores, será interaccionar y colaborar en PvE o combatir contra otros jugadores y sus PALs. Imaginad lo frenético que tiene que ser el PvP con rifles de asalto o lanzacohetes contra otros jugadores mientras que los PALs lanzan hiperrayos e hidrobombas. Eso sí, hay una mala noticia. Tened en cuenta que de lanzamiento el juego no contará con PvP al menos hasta que acabe el acceso anticipado. Palworld no será un juego gratuito. Si queréis jugarlo tendréis que comprarlo a través de Steam a 29,99 dólares o la que a mí me parece la mejor opción para no pillaros las manos. Jugarlo desde el día de lanzamiento a través del Game Pass si estáis suscritos. ¿Que cuándo será eso? Pues podremos hacernos con una copia de Palworld el próximo 19 de enero en su lanzamiento en acceso anticipado y os adelanto que en este lanzamiento no habrá crossplay entre PC y Xbox. ¿Qué podremos hacer entonces en Palworld? Tu personaje comenzará en un mundo abierto donde tu trabajo es capturar estas criaturas llamadas PALs. De lanzamiento contaremos con 100 PALs aproximadamente y se añadirán más en el futuro. Los PALs serán los responsables de controlar la mecánica esencial y sin ellos el núcleo principal del juego no podría existir, como sucede con Pokémon. Si vives debajo de una piedra y no sabes a lo que me refiero, para explicarlo brevemente los PALs serían criaturillas que encontrarás por el mundo abierto en las distintas zonas. Cada uno será diferente dentro de su especie y tendrá atributos, niveles, vida, características, carácter, comportamiento, tipo elemental, ataques y utilidad distintos dependiendo del PAL en cuestión. Podrás domesticar a los PALs de manera voluntaria o en contra de su voluntad debilitándolos con ayuda de otros PALs, a puños, con arco, armas cuerpo a cuerpo o armas de fuego para capturarlos lanzándolos este objeto llamado jokeba, quiero decir, esfera. Una vez domesticados, los PALs trabajarán y estarán a tu servicio. Eso significa que podrán realizar todo tipo de tareas para ti. Asignarás PALs a la recolección de recursos y constructores para ayudarte a levantar tu base segura, siempre y cuando el PAL tenga manos. También trabajarán en tus estaciones de trabajo convirtiéndolas en factorías de producción masiva del equipo que desees, como armas de fuego o munición. Podrán operar metralletas de posición para defender tu base y equiparles armas y equipo para ayudarte a derrotar a otros jugadores, PALs y asaltos o raids enemigas. Una vez que se sientan a salvo en tu base, tendrán crías, se reproducirán y te proveerán con un ejército para derrotar a todos tus rivales. Los PALs tipo agua y planta cultivarán la tierra para ti produciendo alimentos de calidad y los tipo eléctrico generarán electricidad para alimentar tus estructuras que necesiten suministro. Hablando de alimentación, si tus PALs no tienen sus necesidades básicas cubiertas como agua o comida, podrían morir, aunque también lo harán si trabajan demasiado. Hasta podrían volverse en tu contra si no les das los descansos del trabajo que necesiten. También podrías usar tus PALs muertos convirtiéndolos en comida para alimentar a tus otros PALs o cocinar comidas deliciosas para potenciar a tu personaje. Los PALs tendrán dos tipos de comportamiento. Los amigables te permitirán capturarlos directamente, mientras que los agresivos te atacarán cuando entres dentro de su rango y necesitarás debilitarlos, bajándoles la vida primero para después capturarlos con una esfera. Hay cuatro esferas en el juego, la PALsfera que es azul, la megaesfera que es verde, la hiperesfera que será roja y la esfera legendaria que será morada. Asumo que los PALs de mayor rareza o dificultad tendrán que ser capturados con esferas de mayor potencia, siendo la de mayor potencia la morada y la de menor la azul. En este juego de mundo abierto será ilegal comerciar o cargarse a los PALs. Según los desarrolladores, si un jugador desvive a un PAL y esto lo presencia un NPC, automáticamente el juego pondrá una recompensa a su cabeza y será marcado como un criminal, por lo que siempre tendrás que vigilar tu entorno cuando quieras llevar a cabo actos de moralidad cuestionable. De todos modos, no querrás acabar con todos los PALs que te encuentres, sino todo lo contrario, capturarlos. La razón es la mecánica de crianza. Cuando cruces a dos PALs capturados, tendrán un hijo que será mucho más fuerte y con mejores estadísticas que las de los padres, ya que en teoría pueden combinarse. Imagina que tienes un PAL eléctrico y uno de fuego, pues si los cruzas tendrás un nuevo PAL con las estadísticas de los padres combinadas que puede llegar a realizar ataques de los dos elementos, tanto eléctrico como fuego. La utilidad de los PALs no solo queda aquí, también te ayudarán a alcanzar zonas inaccesibles a las que de otra manera no podrías llegar y a sortear obstáculos usándolos como monturas, tanto terrestres como acuáticas y también aéreas. Dependiendo de su tipo podrán extraer recursos para ti como minerales o rocas que solo podrán romper ellos debido a la dureza del propio nodo de recursos. Una vez en tu base y capturados, los PALs se especializarán en distintas tareas en función de su tipo, por lo que tendrás que capturar a uno de cada y necesitarás el PAL adecuado para realizar cada tarea, como regar plantas, crear fuego, suministrar electricidad o plantar semillas. Por lo que capturar al tipo de PAL correcto será fundamental para tener una base exitosa. Los tipos anunciados son fuego, electricidad, dragón, planta, neutral, hielo, tierra, agua y oscuridad. Para poner ejemplos, los PALs de fuego encenderán las hogueras y los hornos industriales de tu base para cocinar comida. Los eléctricos abastecerán de electricidad los generadores y los tipo agua regarán tus cultivos. Los PALs que tendrán un rol vital en tu base serán los defensivos, ya que te protegerán de las raids o asaltos de NPC y otros jugadores, aunque supongo que en el caso de los jugadores no será un problema hasta que habiliten el PvP después del acceso anticipado. Además de los Zipos, en el mundo abierto podrás encontrar variantes de cada tipo de PAL. Los PALs de fusión serán los PALs con los que podrás crear nuevos PALs únicos con estadísticas combinadas de los padres. Los PALs Shiny, PALs que mejorarán la estadística de la suerte de tu personaje y los PALs Alpha, que son considerados los jefes y que serán muy difíciles de capturar y de derrotar. Si no has tenido la suerte al capturar un PAL y sus estadísticas son muy bajas, podrás capturar y sacrificar PALs del mismo tipo y nivel para alimentar con ellos a tu primer PAL de bajo nivel y mejorar sus estadísticas permanentemente. Si un PAL cae en combate, desaparecerá permanentemente, por lo que si llevas a tu PAL de aventuras y no está preparado, lo perderás para siempre, aunque todo esto dependerá del nivel de dificultad al que configures tu aventura o al servidor en el que juegues. PALs World llama muchísimo la atención y combina muchas mecánicas atractivas para los amantes de cada uno de los géneros que toma. En pocos días sabremos si todas estas mecánicas combinan a la perfección y si tenemos entre manos un nuevo juegazo de capturar criaturas o no. Si quieres hacerte con todas en este nuevo lanzamiento, considera suscribirte, dejar un like y un comentario para que puedas seguir creando contenido sobre este y muchos otros juegos. Espero que el vídeo te haya sido útil. Nos vemos en el siguiente.